El cielo relampagueaba con rumbos de Michoacán Aspirando la llegada de un gallazo de verdad Hombres como él nacen pocos y si nacen no se da Desde que llegó a este mundo se le dio la zanca al pollo En pinta mapagayazo y así se ganó su apodo 100% garantías en clave lo digo todo Tú sabes que en este jale se anda rifando la vida A base de su pistola toda su gente lo cuida Sin olvidar a su tío jefe de la compañía En carreras de caballos se le vio apostar dinero Ayer en algún palenque con una mujer lo vieron Tocaban los escorpiones estos cochos de guerreros No me despido de ustedes si llego en la luz del día Poro pa' adelante cochos Soy el compa garantías En otro fin de semana Más no de lo que me pidan